Esto es apostando señores, esto es apostando, el suero y yo, espérense las próximas historias, espérense las próximas historias, espérense las próximas historias, que nos vamos a dar a esa 20 luquitas. Y está picando mi hija, huevona. Lo que está haciendo es lo arajo de la flor. Esto es un final de película. Esto es un final de película, vamos 9 a 9, buenas, y esas 20 luquitas van a ser de nosotras. O sea, los uno vamos con flor. No, nosotros con flor y ellos con cuatro. Les resumo esta partida, vamos 11 a 11, estamos cantando los dos equipos, y digamos, el cuñado quiere que con estas 20 luquitas vaya al Palacio del Blumen a comprarle una tanga. ¿Quién perdió? 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 ¡Diablo! Mira, escúchame, escúchame. ellos tienen que pedirnos la bendición porque somos su papá su papá pide la bendición